A 30 meses de prisión suspendida fue condenado el chileno de 24 años que orinó en un monumento peruano. El joven pidió perdón y lamentó el hecho a través de un video que fue difundido por diversos medios de comunicación. Reconozco y lamento profundamente haber ofendido el monumento de imágenes del coronel Francisco Bolognesi, Cervantes. De hecho ocurrió el día 26 de junio del 2011 a las 7 de la mañana aproximadamente. Con estas palabras, Jerko Cornejo Soto, de 24 años, intentó resarcir en parte el daño causado luego de que fuera detenido en la ciudad de Tacna por orinar en la imagen del coronel Francisco Bolognesi, héroe de Perú y cuya estatua es considerada monumento nacional en dicho país. Cornejo fue sentenciado este lunes a 30 meses de prisión suspendida, además del pago de alrededor de 800 mil pesos entre multa y reparación civil. La grabación se hizo en el tribunal y luego de pagar la deuda impuesta por la justicia, el chileno será expulsado del país. El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, José Antonio García de la Hunde, se refirió a la polémica. Uno le puede quejarse al gobierno de otro país por una inconducta de tres ciudadanos. No estamos hablando de funcionarios o soldados, son tres jóvenes que se emborrachan. ¿Cómo le voy a reclamar al gobierno de Chile por eso? Cornejo fue detenido el domingo pasado junto a otras tres personas identificadas como Eduardo Maldonado Córdoba, de 37 años, Harold Ulloa Ulloa, de 22, y Susana Echeñique Navarrete, de 23, que ya se encuentran en Chile, y declararon en el proceso en calidad de testigos. Donde llegó el consultio.